Nuevamente, Loredo de Mola y Latinos hacen su teatrito acusando a Pigmenio Ibarra de haber cometido alguna actividad ilegal por haber recibido un crédito de 150 millones de pesos que fue expedido por parte de Bancomex. Que si nosotros nos vamos básicamente a la página en donde se realizan estas operaciones, nos percataremos de que no hay ninguna actividad ilegal. ¿Por qué? Porque en primera instancia, esta entidad se encarga de realizar créditos emprendedores o de realizar créditos empresarios con el objetivo de que puedan llevar a cabo sus actividades económicas. Incluso si nosotros nos vamos al apartado de servicios y productos, nos percataremos que existen líneas de crédito. ¿Qué son las líneas de crédito? Básicamente, pues la forma o los mecanismos que tienen para prestarte recursos y los montos en los cuales te lo pueden prestar. Ahora, si nosotros nos vamos al más importante, tenemos de que dentro de las líneas de crédito existe una por un monto de hasta 3 millones de dólares. Mientras que si nosotros seguimos bajando, nos percataremos de que hay otras líneas de crédito para pymes o empresas más pequeñas por un monto de entre 30 y 50 millones de pesos. Por ende, lo que está diciendo Loredem Mola y que se cometió en alguna actividad ilegal de que se está haciendo nepotismo es completamente falso. Porque a donde se solicitó este recurso o a donde se solicitó que se prestara esta cantidad de dinero fue precisamente a Bancomex. No fue a la 4T como está diciendo Loredem Mola. Es que dice, es que miren las actividades ilegales. En segunda instancia, este monto lo va a tener que pagar Epic Menio y Barra. No es como la gente de Loredem Mola, no es como la gente de Televisa, que ellos le terminan otorgando miles de millones de pesos del erario público por simplemente decir estupideces. Entonces, creo que ahí sí nos deberíamos preocupar. En el caso de Epic Menio y Barra, lo único que ocurrió fue es que se le abrió una línea de crédito por 150 millones de pesos que va a estar pagando y que, bueno, es legal y está establecido dentro de los servicios y productos que tiene Bancomex. Por ende, lo que van a salir a decir es que Latino sí tiene razón, es que ya ves Loredem Mola no hace montajes. No, no hace montajes. Ese tipo se arma todo el teatro enterito. Y el día de hoy lo estamos viendo. Que como no tiene otra forma de tirar, la única que está aplicando es vamos a decir que Epic Menio y Barra hizo algo malo o cuando es Manuel López Obrador hizo algo malo. Los que aprobaron este crédito es precisamente la gente de Bancomex. Son los que ellos dictaminaron, ok, se va a terminar entregando. Y aquí se lo repito, las personas que son empresarias, que son empresarios, pueden solicitar estas líneas de crédito. Además de que se menciona que esas mismas líneas de crédito fueron expedidas a mediados del año 2020. Entonces, si nosotros nos ponemos a checar qué es lo que ocurrió, pues en primera, ni una actividad ilegal, ni nepotismo, ni corrupción, ni nada por el estilo. Por ende, Loredem Mola deja más que claro algo. Que se encuentran tan derrotados antes de llegar a las elecciones que no les queda de otra más que jugar con la inteligencia de los mexicanos. Por suerte hay personas como yo, hay muchos otros, que les van a terminar desmintiendo esto porque algunos han dicho es que el que les prestó el dinero es directamente Andrés Manuel López Obrador. Se los prestó él. No, ahí incluso en la nota se menciona que la entidad que hizo la operación es Bancomex, al que se les solicitó que se les prestara este recurso, es a Bancomex. Y además de que no es dinero regalado, es un préstamo. También algunas personas han dicho, es que entonces ¿por qué las empresas no les da apoyo? Señores, a las empresas pequeñas se les ha otorgado apoyo por parte del gobierno federal, por un monto de 25 mil pesos. Empresas pequeñitas, las que no necesitan tanta cantidad de recursos. Además, le repito, esta entidad tú puedes solicitar que se te haga un préstamo que claro, te lo pueden rechazar o te lo pueden aceptar. Eso ya dependerá de lo que ellos consideren. Por consiguiente, que me vengas a decir que es porque hay nepotismo, que es porque hay favoritismo, pues no es así. Aquí no hubo ninguna actividad ilegal. Y contrario, lo que están diciendo en Twitter es que miren, la 4T le está regalando dinero y pigmenio y barra. Señores, no le está regalando nada. Simplemente es una línea de crédito que está establecida en una entidad bancaria que se la autorizaron y ya. No hay más. Y lo divertido, mejor dicho, lo irónico, es que hay personas que se dejan guiar por lo que está diciendo Loredemola, que no tienen conocimientos o que incluso ni siquiera llegan a investigar por sus partes. Se quedan con lo que está diciendo Lored en su reportaje o lo que está diciendo Lored en su documental o como le quieran llamar, pasquín de documental, pasquín de noticia. Como quieran, esa ya es su decisión. Pero lo que les invito es que terminen compartiendo esto para que la gente que a lo mejor les terminaron mintiendo pues no se la crean, como se suele decir por ahí. Y vamos a ver qué otro tipo de tonterías termina sacando Loredemola porque es que le repito, me gustaría que también cuando se trata de temas de los estados donde hay un completo desmadre por parte de la gente del PAN por parte de la gente del PRI, por parte de la gente del PRD como por ejemplo, en el caso de Silvana Urioles se agarró haciendo una fiesta sin cubrebocas cantando narcocorridos y todo y Loredemola no sacó nada relacionado con ello se quedó completamente calladito o los préstamos que solicitó a escondidas los diputados de Guanajuato que le terminaron otorgando un crédito al gobernador por cerca de 9 mil millones de pesos para que lo ejerciera entre muchas comillas en el estado o pues todas las irregularidades que se viven en Jalisco todo eso no lo menciona solamente está atacando a la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador y lo peor de todo que los está atacando sin elementos que puedan, digamos, mantenerse elementos que digas ah, pues no, no los puedo derribar señores, a mí me costó simplemente un minuto checar esta entidad bancaria decir a ver qué líneas de crédito tiene activas cuáles son a las cuales puede acceder un empresario y ya no me tardó ni un minuto y espero que a la gente que va a ver esa nota haga exactamente lo mismo que yo que diga a ver, ¿qué es Bancomex? vamos a ver las líneas de crédito que tiene disponible vamos a ver cuáles puedo solicitar yo como a lo mejor un pequeño empresario o como un gran empresario y ya así de simple no hay nada más ahí oculto porque pues la gente de la oposición le gusta jugar con este tipo de palabras no les gusta decir es que miren la ilegalidad miren la actividad irregular lo mismo que dijeron con el tema del Tren Maya de es que va a haber una estación cerca del rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador primero la estación estaba unos kilómetros y segundo había muchas más casas que estaban adelante que son las que se iban a ver beneficiadas además de que en la zona en la que se iba a poner era turística por ahí van muchos turistas y el día de hoy hacen exactamente lo mismo culpan y acusan de algo ilegal a una actividad que es completamente pues legítima una actividad que es completamente pues aprobada no es como en el caso de la gente del PRI que en los últimos días se ha mencionado como por ejemplo la hija de quien creen la hija de un funcionario público en nuestro país que se le encontraron cerca de 200 millones de pesos en Andorra ahí no ha dicho nada Lore de Mola y por qué no dice eso porque eso sí se lo robaron del erario público en el caso de Pigmenio Ibarra va a pagar el monto que solicitó es que les digo el tema de latinos puede llevar a cabo a lo mejor análisis complejos pero pues prefieren no hacerlos porque se basan en la inferioridad de sus análisis para qué para pues irse por encimita del tema y pasarse por alto todos los demás factores que conlleva el análisis de una información pero bueno eso yo solamente lo estoy mencionando y le repito la página ustedes mismos la pueden visitar si quieren pues simplemente pongan Bancomex en su navegador le dan clic luego se van a la línea de créditos y pues ahí le va a aparecer el tema de los montos que se están mencionando que se pueden pagar que no son poquitos incluso aquí lo estamos viendo montos de hasta 3 millones de pesos y montos de hasta 3 millones de dólares y montos de 50 y 30 millones de pesos entonces son más o menos lo que terminó pidiendo Pigmenio Ibarra y él pidió pues bastante pero se va a terminar pagando además de que bueno las líneas de crédito le repito están disponibles por parte de esta entidad bancaria y aquí no se hizo ninguna actividad ilegal así de simple no se pongan a inventar cuentos chinos que son los que les encanta la horera y mola pero no me queda nada más que decir más que si esta información les ha agradado puedes dejar un like un comentario suscribirse y nada nos vemos muy pronto hasta la próxima y adiós